Damas y caballeros, señoras y señores, tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes, qué gusto de saludarles dentro de la agenda deportiva de fin de semana de Telemax y con el sello de la casa dando cumplimiento a la actividad deportiva de lo que es la Copa Cougar en este 2018. Estamos instalados justamente en las inmediaciones o instalaciones del Instituto Vanguardia, uno de los planteles de aquí de nuestro municipio de Hermosillo, donde se va a llevar a cabo a efecto un partido correspondiente al rol regular entre el equipo local del Instituto Vanguardia y el conjunto de los niños héroes de los Mochis Sinaloa. El partido ya acaba de arrancar rápidamente lo que será el primer tiempo, los primeros 25 minutos, según tenemos entendido la duración del encuentro. Y conmigo se encuentra aquí en la mesa de trabajo mi compañero Ernesto Almaraz, al cual saludo con mucho gusto, Ernesto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos que nos sintonizan a través de la señal de Telemax. Esta es la Copa Vanguardia 2018 y arrancó este partido entre el equipo de los Cougars del Colegio Vanguardia en contra del Colegio de los Niños Héroes de los Mochis Sinaloa cuando viene el avance y rápidamente captura muy bien la pelota ahí el portero Alejandro Avitia. ¡Ya arrancó el partido! Dos tiempos de 25 minutos por 5 minutos de descanso. La pelota es sacada ahí por Jorge Ruiz a hacer saque de manos a favor del equipo de los Mochis. Los Mochis que viene con vestimenta negra, ese es el uniforme tradicional del equipo del Colegio de los Niños Héroes de los Mochis. Sus colores son en negro y verde. Mientras que el Colegio Vanguardia viene la camiseta blanca, la camiseta local con pantaloncillo en color azul, medias azules. Aquí viene a cobrar la falta. Y bueno, en resultados, el día de ayer el equipo del Colegio Vanguardia ganó 2 a 0. Hubo una muy buena victoria. El Colegio Vanguardia ayer por la noche. Esta es la categoría juvenil C. En donde por reglamento pueden meter hasta 12 jugadores. de esta categoría. Aquí viene el equipo, se les escapa ahí la pelota. Ángel Lucero va a hacer pelota a favor del equipo de los Mochis. Los Mochis, qué bueno, pues... El equipo de los Pumas lleva dos goleadas. A mi entender, la una con ella fue de 6 a 2. Creo que contra el equipo del Inam. Y luego después, 6 a 0. Eso pasó el día de ayer por la tarde. Pegaron otra goleada. Aquí viene manejando el equipo de los Pumas. Ya lo roba rápidamente Lucero. Lucero que está empezando a tocar el balón en estos minutos. Abren por la derecha el equipo del Vanguardia. Más hacia la derecha oportunidad para el equipo de Blanco. Ahí la llevan, va dentro del área. Y la pelota va a caer en manos ahora sí de Alejandro Abitia. Un partido, Ernesto, que muestra dos equipos con la doble cara de la moneda, ¿verdad? Del equipo del Vanguardia aprovechando la localía. Con récord, como tú mencionabas, de dos victorias sin derrota. Mientras que la visita tiene a la inversa. Cero ganados con dos perdidos. Así son los números que hasta el momento muestran en su récord estos dos equipos participantes. Evidentemente el Vanguardia con posibilidades es un round robin este, según tengo entendido. El equipo que alcance y coseche la mayor cantidad de unidades puede coronarse de esa forma. Y no hay etapa de liguilla, ni mucho menos. Así es. Y bueno, el Inam es el que lleva también juego ganado. El que no ha logrado también puntos es el equipo del Campo Grande. Son cuatro equipos en total los que están en esta categoría de la Copa Cougar. Hay que mencionar que son muchos niños, cientos de niños y jóvenes que están participando en esta Copa Vanguardia 2018. En muchas de las categorías, en preescolar, en infantiles, menores, mayores, juveniles, menores y mayores, secundaria, preparatoria. Y no solamente la disciplina del fútbol, también están participando en las disciplinas de béisbol, de básquetbol, de voleibol. Así que, pues, mucha actividad deportiva aquí en la Copa Cougar 2018. Sí, ahorita en nuestro ingreso a estas instalaciones, vemos que hay actividad en esta cancha de fútbol que tiene pasto sintético maravilloso. Se está jugando también por allá, béisbol, de categoría infantil, hay básquetbol, hay mucha actividad. Es la edición número 18 de la Copa Cougar, uno de los eventos más tradicionales aquí en nuestra entidad. Por lo pronto, Lucero se vuelve a hacer presente con el balón, ahí la cobertura muy buena. Por cierto, por parte de Brian García, el equipo de los bochis, que cuando nos acercamos con ellos para platicar, nos mencionaron, nos hablaron rápidamente de cómo nos podían sintonizar para ver el partido. De hecho, uno de ellos, el portero en la vía, Avitia, nos dejó aquí un recado. Saludos a la señora Ivona Avitia de los mochis, que su hijo, el portero, la mamá de este muchito que acaba de tomar el balón, se está saliendo en televisión en estos momentos, cuando ya rebasamos el minuto número 5 de este partido, 0 a 0 en estos momentos. Y podríamos pensar que con los resultados que se han dado en esta semana de esta Copa Cougar en la categoría, podríamos pensar en una goleada del equipo local, pero no. Hasta estos momentos se está comportando a la altura, un partido hasta estos minutos, un tanto cuanto equilibrado, sí, mantiene la pelota, mantiene el juego de balón el equipo de los Cougars. Cuando ahí viene la ofensiva, otra vez, con Melendres, Melendres, viene el disparo, tranquilo para Avitia. La porra, pues, está empezando a brotar, sobre todo aquí en las gradas, vemos a muchachitas del equipo de voleibol del Colegio Niños Héroes. Este Colegio Niños Héroes, que, pues, tiene ya años. Ahora vemos aquí la repetición, la bloqueada del portero Avitia. Tiene buen trabajo, dos manos. Estaba comentando que la, que el Colegio Niños Héroes de los Mochis, Sinaloa, pues, ya es un colegio que tiene bastante cuando hay oportunidad del equipo de los Cougars. Viene el disparo por fuera. Este es el primer acercamiento que tuvo fuerte el equipo de blanco con Diego León, el medio volante, disparó de derecha por un lado. Se incorporó muy bien el ataque, este número 17, León, es un jugador de presencia allí en la zona central del equipo del Vanguardia y el equipo local. Solamente la vigilancia del portero del conjunto visitante Avitia para seguir la marcha del balón. Y tú mencionabas que Mochis muchos años esta institución, pero el Vanguardia también aquí en Hermosillo. Es una de las instituciones de mayor prestigio. Y aquí está tratando de conseguir la victoria en este encuentro. Por lo menos, hasta el momento, siete minutos de actividad de la primera parte. Y el equipo visitante le es meritorio, que hasta el momento no ha visto hora dada todavía su portero. Esta es la decimoctava edición de la Copa Cougars. Dieciocho años realizando este evento. Esta se imaginará cuántos han pasado con la oportunidad del equipo de los Cougars. Y otra vez la defensa se revuelve. ¡Viene el disparo! ¡Avitia! Otra vez el portero está haciéndose notar. Y cuando el portero, el guardameta, hace buenas jugadas, es señal de que ha existido peligro. En el marco, cuando vemos ahí la repetición, viene el portero de los Mochis. Vuelve a recuperar el colegio Vanguardia. Fue Mendil y la hora quien disparó. Así es, y de hecho, ahí volvió a tocar el balón. Ahí fuera de lugar en este momento. Agarraron afuera de sitio a Jorge Ruiz. Y va a ser pelota para el equipo del colegio Niños Héroes de los Mochis Sinaloa. El equipo visitante restó con Neaviti en la portería. En su zona defensiva aparecen elementos como Ruiz Zúñiga. Está también Montes Hernández jugando como defensa adelantado Valencia. A la altura de la media cancha, por ahí figuran elementos como Millán. Está Vázquez García. Y ya por ahí en la delantera aparecen Gómez por la izquierda y Valdés por el lado derecho. Así está conformado la alineación del equipo visitante buscando su primera victoria en el certamen. Buena vuelta que estaba tratando de hacer ahí Valencia, pero recupera otra vez el equipo del vanguardia. Ahora sí ya siendo muy dominador. Claro, favorito para llevarse este partido. Tienen que empezar a trabajar sobre todo la media de contención cuando Meléndez roba el balón. Hace túnel. Aquí viene Meléndez. Meléndez entre tres. Difícil, pero se apoya. Otra vez Meléndez descargando por la derecha. Vale, pase por parte... Por ahí el equipo de los Cougars va a venir en el centro. El centro es bueno. ¡No! ¡Qué golazo iba a meter Meléndez! La pelota se fue por arriba. Media tijera. Se salvó el equipo de los Mochis. Totalmente. Y han sido malas aproximaciones. El equipo que ha tocado más la puerta es el Instituto Vanguardia de aquí de Hermosillo. Cuando vemos la jugada en el servicio, en el juego aéreo. ¿Quién llega? Y la media tijera de parte de este joven que casi, casi la hace. Casi anota el gol. Que hubiera sido el gol que pone en el score al conjunto local. Me parece que fue entonces el que disparó el número 19. Ricardo Meléndez. Y la mete Meléndez. Ahora sí que... ¡Vámonos! ¡Nos vamos! Aquí la tiene Meléndez otra vez. Meléndez quitándose la marca. Descargando por la derecha. Muchos balones por la derecha. ¡Otro buen disparo! Ahora sí tratando de clarear Jorge Ruiz al portero Abitia. Viene con los puños el portero de los Mochis. E insistimos. Si el portero es protagonista. Cuando vemos la repetición, vean cómo se lanza el portero tratando de que no entrara la pelota por el ángulo superior izquierdo. Pelota para el equipo local. Y en el centro, la pelota es pasada. Viene otro recento. Todavía sigue el peligro para el equipo de los Mochis. Ya recupera el balón. Vamos a ver. No hay mano. Otra vez se saca la pelota del equipo de los Mochis. Pero sigue todavía asfixiando el vanguardia. Viene el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol de los Cougars! ¡Gol de José Salomón, el defensa! Se adelantó. Viene el centro. Como mandan los cánones. Picado. Dificilísimo. Indefendible para Vitia. Ya lo ganan los Cougars. Uno cero. Bueno, pues de tanto insistir el equipo local, el equipo de casa. Decíamos que tocaba la puerta constantemente. Y a final de cuentas aquí Salomón. Algunas incorporaciones se había habido ya. Aprovechando que es un hombre larguirucho de buena estatura. Se elevó para cabecear. Y bueno, pues no podía estar a Vitia deteniendo la pared tanto tiempo. Y así el equipo que dirige el señor César Castro Robles, el director técnico del vanguardia local. Ya le pone número al casillero. Y ya está ganando el minuto 12 del primer tiempo. Uno cero el marcador. Cuando la pelota ahí la rechaza Salomón. Aquí viene el equipo de los Cougars recuperando el balón. Van a descargar por la derecha. Así es. Aquí van con Ruiz. Ruiz con el balón. Ruiz tiene la pelota. Ahí se quita un defensa. La tiene ahora todavía el equipo de los Cougars. Viene el rechace. La estaba tratando de detener por ahí. Reynoso. El vanguardia local está con el Valenzuela en la puerta. En la zona defensiva están elementos como Cabanillas por el lado izquierdo. En el centro está Salomón, el hombre del gol. Bernal por el lateral derecho. Adelantado está Mendívil en la defensa central. Por ahí en la media cancha aparecen elementos como Lucero por el lado izquierdo. Ruiz por el 7. Está por el lado derecho. Palma. León está ya en lo que es la delantera junto con Meléndez. Por ahí escalonados. Reynoso está por el lado izquierdo. Ruiz, decíamos, por el lado derecho. Es la formación que el señor César Castro ideó para este partido. Aquí en el centro, por fuera. Por fuera se fue la pelota. Oportunidad para el equipo de vanguardia que dejan ir. De hecho, Meléndez tuvo que agarrar distancia. Casi se fue. Pues, ¿qué les gustará? Unos fácil, unos 12, 15 metros para atrás. Se fue hasta las canchas de básquetbol para poder correr y meterse, meter un buen centro que de hecho fue muy bueno. Que no pudo tener el equipo, no pudo fructificar el equipo de la vanguardia. Ya recupera la pelota a los mochis. Aquí viene tocando. Tratando de buscar por la banda izquierda. No lo pueden conseguir. Por ahí, Julio Ruiz. Estaba teniendo el balón. La pelota se escapa. Va a ser balón para el equipo de los mochis. Que a pesar de todo, estamos llegando al minuto número 15 de partido. Pues, no está tan mal el resultado, debido a los antecedentes. Para el equipo de los mochis. Descargando la pelota muy corta. Se la dejan a Ángel Lucero. Otra vez Lucero. Lucero va solo. Lucero enfrenta al portero. Vamos a ver si puede quitarse. Se lo quita. Vamos a ver si viene el de centro. Por un lado. Recupera la pelota el vanguardia. Aquí viene el colegio vanguardia. Y viene el disparo. ¡Palo! Otra vez Lucero metiendo la pelota. Todavía sigue el vanguardia. De Villa Chilena afuera. ¡Cuatro toques de él! Tres, cuatro ocasiones para poder anotar del equipo de los Cougars. Todavía el marcador sigue 1 a 0 rebasando el minuto número 15. Pues, poco a poco, la gente y los expertos del fútbol que conocen esta categoría, Juberilse y a estos equipos, dándole la razón a la actividad de esta primera parte. Porque el equipo del vanguardia ya está imponiéndose, aunque no por un marcador holgado. Pero está llegando con mucha constancia. Y a punto de ya de caer el segundo, tres goles por lo mínimo, en esta primera parte, llegando al minuto 15 del primer tiempo. Son 25 minutos por tiempo. Bueno, solo reglas, ¿no? Porque en las categorías juveniles, a nivel municipal, yo tenía entendido que se jugaba un poquito más de tiempo, ¿no? Sí, los 45 normales. Y aquí, quizás, como está confeccionado el rol y lo rápido del torneo, pues, solamente se juega 25. Así es, son 25 por cada tiempo. De hecho, en las categorías menores, infantiles, creo que en las categorías mollotes juegan media hora, 30 y 30. Y ya en las categorías infantiles son 40. 40 minutos. Y ya las juveniles mayores, ya son 45 cuando te da la oportunidad el equipo de los Cougars. El centro que se pasa por todo el área chica. Aquí viene el remate. Melendres, Melendres, dispara. Portero, el contrarremate, arriba. Y este partido fácilmente debería de ir 3 a 0. Y todo mundo ha probado fortuna, ha probado suerte. Ha sido Mendivil quien se ha subido al ataque. Ha sido también en esta ocasión Ruiz, el número 7, quien disparó con potencia. Y por lo menos consiguió tiro de esquina que ya se cobra. Cuando viene de tiro de esquina, la pelota se pasea. La va a recuperar el equipo de negro que rápidamente despeja, pero a nadie. Ya tiene un poco más de control el equipo del Colegio Niños Héroes. Atacan 3, defienden 3, ya se quita la marca. Aquí viene la oportunidad del equipo de los Mochis. Bien, bien por parte de José Salomón. Interrumpiendo el andar del equipo de los Mochis. Desactiva la ofensiva del equipo visitante. Y a final de cuentas sigue el marcador 1 a 0. Descargando la pelota hacia el sector de la izquierda. La va a tener Cabanillas. Hacia atrás, ya recupera el equipo de los Mochis. Oportunidad otra vez. Le pegan desde lejos. Bien, el portero Gilberto Valenzuela. Que esta es la primera pelota que le llega a él en todo el partido. Hasta ahorita vemos, estamos mencionando al portero del equipo de los Cougars. Así ha estado el dominio del conjunto de Blanco. Otra vez pelota en espacio. Viene el disparo. Vamos a ver. Gol. 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 Gol de los Cougars. Cayó el segundo con gran picardía de Ricardo Meléndrez. Balón al espacio. Gana Meléndrez. Ve adelantado a Vitia. Y así mete el segundo para los Cougars. 2 a 0. Bueno, había estado insistiendo. Es sin duda alguna un elemento muy importante en el eje del ataque del equipo del vanguardia. Este Meléndrez, un hombre de presencia en el área, que aparte de jugar a veces estático en el centro, pues también este número 19 que manejaba el balón, sabe también eludir contrarios por las bandas. Y es por eso un hombre muy importante, decíamos, en el eje del ataque del director técnico César Castro Robles. Así que el vanguardia haciendo poco a poco bueno los pronósticos y ya se está imponiendo en el encuentro 2 a 0, casi en la recta final de la primera parte. Y bueno, el vanguardia pues está haciendo lo suyo. Debe de cubrir la cuota porque también los goles cuentan en este torneo tan rápido. La pelota otra vez la vuelve a tener Meléndrez. Meléndrez dispara. La pelota se fue por un lado, pero el árbitro dice que hubo desvío. Hay tiro de esquina. Cuando ya estamos llegando al minuto número 20 de partido. Titubeó de Montes el defensivo del conjunto de Mochis. Y este Meléndrez es un auténtico diablo. Con su estatura y su zancada logró robar prácticamente el balón. Cuidado, peligro. El rechace de la defensa. Aquí viene el equipo de los Mochis a tratar de generar alguna de peligro, pero no hay idea. No hay... Vaya, no hay quien la tome y pueda avanzar unos metros, pasarla de la media cancha. Salomone rechaza. La pelota se escapa. Por un lado va a hacer saque de banda para el equipo de los Mochis. Poco a poco el dominio ha sido abrumador. La presión ha sido constante del equipo de los Cougars. Que ya lo debería de estar ganando por un marcador holgado, pero... ¡Vamos, Cougars! ¡Ánimo, ánimo! Las fallas a la hora de definir... ...les ha cobrado. Aquí viene el equipo de los Mochis ahora. Ya recupera a Melena. Se quería dar la media vuelta, pero le roban el balón. Pelota hacia el frente que Salomone desactiva. Y bueno... Me ha gustado Salomone, el defensa central del equipo de los Cougars. Que tiene un parado... ...de 3-3-1-3. El parado que maneja el equipo de los Cougars. Viéndose la mano Ernesto en el vanguardia de aquí local del señor César Castro Robles. Un joven de 31 años ya como entrenador de fútbol de los Mochis Sinaloa. Curiosamente, este técnico del equipo de vanguardia. Que nació el 24 de octubre de 1966. Y él tuvo oportunidad en el terreno Amateria y en los Mochis con el equipo Azucareros. En aquella tercera división zona Pacífico Norte. Que alguna vez existió en la República Mexicana. Nunca le tocó enfrentar ni a los Ceres, ni a los Soles. Equipos honorenses que participaban en ese circuito, por cierto. De hecho, hace unos... Previo a este partido, estuvo el equipo del Colegio Campo Grande en la categoría Infantil Mayor. Y ahí estaba el entrenador Luis Jaime Borrego. Quien fuera el entrenador del equipo de los Soles de Sonora. Que dicen que regresará, ¿verdad? Así es, se menciona. De hecho, platicamos hace unos días con el señor Rogelio Cota. Menciona saludos para él, por cierto. Cuando hay pelota filtrada, hay peligro para el equipo de los de Mochis. Viene el disparo. Gol. Gol. De los Cougars. Tres por cero. Y la verdad es que este gol lo hicieron ver fácil Lucero y Ruiz. De banda a banda. Cuando tenemos aquí la repetición, un centro en donde pues ya totalmente ganada a las espaldas. Ahora sí que fue una auténtica fusilata para Vitia. Tres a cero. Ganándolo el equipo de los Cougars cuando ya estamos rebasando el minuto número 20. Tranquilo. El equipo local. Ganando tres por cero. Muy buena la elaboración del gol. Ruiz por la banda izquierda. Un servicio muy certero. Perdón, del lado izquierdo de Lucero. Hacia Ruiz que llegó temprano a la cita con gran técnica tocando el balón y poniéndolo fuera del alcance del portero. A Vitia para marcar el tres goles por cero. Y los pronósticos empiezan a hacerse huevos de cuando se esperaba una auténtica feria de goles que ya está teniendo el vanguardia. Así es. Y bueno, pues el colegio vanguardia siendo muy superior en este primer tiempo. Meléndrez hacia el centro. Aquí viene el equipo de los Cougars. Otra vez tratando de buscar el cuarto. Hacia atrás. Hay falta. La falta se le hicieron a Diego León. Va a ser tiro libre para el equipo de los Cougars. Ayer se aventó un gol. Ricardo Meléndrez. Yo creo que se comió a Messi. Estaba de tres cuartos de cancha. Se quitó a uno. Luego a otro. Le hizo túnel al defensa. Y un toquecito suave. Y venció al portero. Partido que el día de ayer ganaron los Cougars. Dos por cero. En el disparo. Bien, a Vitia. A dos manos. Tapando el balón. El portero del equipo de los Mochis. Cuando ya hay silbatazos. Rebasamos el minuto 25. Nosotros vamos a una pausa comercial. Y regresamos con mucho más de esta Copa Cougars 2018. Equipo representativo de varios municipios. Así como el estado de Sinaloa. Se dan cita a la 18ª Copa Cougar. Que se celebra en la capital de Sonora. Y una de las más importantes de la República Mexicana. Colegio Santa Fe de Navojoa. San Javier de Caborca. Así como la ciudad de Los Mochis y Sinaloa. Son equipos que año con año se dan cita para estar presente en la Copa Cougar. Y mirse con escuadras de buen nivel en todos los deportes. Ronald Bailes es uno de los jugadores del Colegio San Javier de Caborca. Que edición tras edición están presentes en la Copa Cougar. Destacando la calidad de equipos a los cuales se han enfrentado. Y sirviéndoles de fogueo para futuras competencias. Pues eso nos está sirviendo mucho como fogueo para próximos torneos. Estamos trabajando bien como equipo. Nos esforzamos pero no se dieron las cosas. Platícanos un poco qué sensación le da a ustedes cuando sale fuera de Caborca. No participa en diferentes competencias. Pues es muy bonito poder venir a participar aquí. Poder jugar contra otros equipos. Y también mostrar el talento y las habilidades que tenemos en Caborca. El originario de la Perla del Desierto habló el objetivo de él. En lo particular pero del equipo. Antes de finalizar el año. Pues ojalá que se vaya mejor. Que todo vaya mejor para arriba. Y nos hemos estado preparando desde que empezó el año. Bueno, desde que empezó el ciclo. Como desde junio. Un poco a largo plazo. Llegar a pasar al nacional. Incluso ganarlo de secundarios. ¿Qué es lo que más disfrutan de esta Copa Cougar? Pues poder jugar. Y sí poder jugar. El equipo que comanda Fausto Mange. Así como los demás invitados. Seguirán dando lo mejor de cada uno de sus jugadores. Dentro de la cancha. En esta Copa Cougar 2018. Informa para Deportes. Fernando Palafox. Bueno, pues y cuántos casos como este. De elementos sobresalientes. Que están teniendo su oportunidad. De exhibirse. Y de participar en esta Cougar 2018. La Copa. Que organiza el Instituto Vanguardia. En nuestro municipio de Hermosillo. Pues los equipos están en descanso. Pero ya están regresando. En estos momentos. Hablamos de la permura del tiempo. De 25 minutos por cada lapso. Y también, también tiene que ver el hecho. De que el descanso también se reduce. Posiblemente. Pues quizás no vamos a decir caminando. El equipo del Vanguardia. Porque los primeros minutos. De este primer tiempo que culminó. Si estuvieron lanzándose. Y esforzándose en llegar al arco contrario. Con algunas posibilidades. Pero ya un poquito después de los 10-15 minutos. Empezó a ejercer un dominio totalmente notorio. A tal grado que le redunda en tres anotaciones. De Salomón. El 1-0. El minuto 12. En el segundo gol cayó el minuto 18. Por conducto de Merendres. Y el tercer gol de Ruiz. Fue el 3-0. Que marcó el destino de esta primera parte. Ya están ambos equipos. Ernesto en la cancha. Los árbitros abanderados. También en sus respectivos lugares. A punto de arrancar la segunda parte. Así es. Ya está a punto de iniciar. 3-0 ganándolo el equipo de los Cougars. Solamente una llegada. A puerta. De Gilberto Valenzuela. Fue el único que generó el colegio Niños Héroes. Y pues bueno. Obviamente necesitan responder el equipo de negro. Darle pelea al conjunto local. Arranca ya el segundo tiempo. Así es. En efecto. El balón está en movimiento aquí en esta cancha del Instituto Vanguardia. Es la actividad de la Copa Cougar 2018 en el deporte del fútbol categoría juvenil C. Y Telemax con el sello de la casa bajo la producción de Jorge Cancino. Le está transmitiendo los detalles de este encuentro. Vemos de entrada un número 15 por ahí calentando todavía al inicio del silbatazo de esta segunda parte. Ya veremos de quién se trata el movimiento. No estaba algún número 15 en la primera parte. Sí se conservan algunos elementos que estuvieron en contacto con el balón durante el primer lapso. Aquí vemos con el esférico a Ruiz que trata de buscar la salida. Va hacia atrás asegurando el balón hacia el arquero que viene siendo Gilberto Valenzuela. Así como el artista icónico de nuestro estado, el Zaguaripa Valenzuela. Así se llama también este portero del equipo del Vanguardia. Que es el conjunto que manda el balonazo hacia adelante. Buscando la velocidad por allá por el lado izquierdo de Lucero. Sin embargo no le alcanzaron las piernas a Lucero para tomar el balón. Ya no juega el técnico César Castro Robles, fútbol. Ya no juega. Cuando llegó aquí Hermosillo él jugó con los búhos. Al lado del Jebas Gilberto León. Dos temporadas en la categoría de veteranos. Pero está ya totalmente retirado. Pero es un hombre con preparación. Que aspira dentro de la camada de técnicos nuevos a llegar al profesionalismo. Ha tenido ciertos coqueteos con cuerpo técnico del equipo de Cimarrones. Sin llegar todavía a ningún acuerdo. Pero por ahí andaba, me decía, vacilando de alguna forma. Bernal hizo el saque de banda. La pelota queda larga. Así que cambia la posición el balón por la línea lateral para el equipo de los Moshis. Que mandan balón hacia adelante. Que buscaban por ahí a Valenzuela. A Valdez más bien. Valdez no pudo hacer la recepción. Tienen que ser hacia atrás las porterías que están por aquí. A un costado de la cancha. Porque estorbaban un poco. Para efectuar el saque de banda. Que ya se realiza. Buscaba la recepción el equipo visitante con Ruiz. Sin embargo, el vanguardia ya roba el balón. Tocando en corto de forma lateral. Al hombre que intenta el desborde. Que es Ruiz. Ruiz mandaba el balón hacia adelante. Y hay una falta que marca el abanderado. Y así lo hace constar. También era árbitro central. Ya Castro, el técnico del equipo local, jugó de portero gran parte de su carrera. Pero ya en categoría de veteranos, él estuvo desarrollándose como mediocampista. El balón a profundidad. Que bien lo cortó el equipo visitante por conducto de Zúñiga. Manda el balón hacia adelante. Lo va buscando a velocidad por toda la banda izquierda. El equipo del vanguardia. Tiene que regresar un poco Luis Bernal. El balón retrasado. Dándole más desahogo en la jugada con Reynoso. El balón hacia adelante. Parece bueno. Allá va Meléndrez. Lo controla. Lo tiene la posibilidad. Enfrenta al arquero. Trataba de hacer la maniobra. Pero se ahogó en la jugada. Y allá está teniendo que retroceder un poco. Balón hacia el centro. El disparo. Bombeadito. Y apenas por encima del travesaño. Buena oportunidad. Buen intento que efectuaba aquí el conjunto del vanguardia. Hace unos instantes. Con este disparo que pasó. Pues raspando la pintura prácticamente. En el disparo que efectuaba Reynoso. Uno de más hizo Meléndrez. Cuando vemos aquí el disparo de Reynoso. Por arriba. En la puerta de Avitia. Uno de más hizo Meléndrez. Si hubiera tocado. Porque venía a toda velocidad. Venía Avitia. A tratar de taparle. Pero se quiso quitar el portero Ricardo Meléndrez. Y ahí se le escapó la oportunidad. Muy cerca del minuto 4 del segundo tiempo en este partido. Y el marcador se mantiene 3-0 a favor del vanguardia. La pelota que quedaba a la deriva. Trata de componer aquí la jugada. El conjunto visitante de los Mochis. En la altura de la media cancha. Veíamos en la maniobra del balón. Al parecer un hombre de refresco por aquí. Por parte del conjunto visitante. No es Vázquez. Vázquez si estuvo en la primera parte. El balón salió. Será saque de banda. También Castro jugó en los Mochis. En la liga del noroeste. En la categoría primera fuerza. En Guasave. También tuvo oportunidad de jugar al fútbol. El técnico del vanguardia. Algunos logros. Tuvo. Que fueron mínimos. Pero una lesión en la rodilla. El doctor le dijo. Pues no hay buenas expectativas para ti. Llegó a jugar semiprofesional en la liga nocturna. Pero hasta ahí le estamos comentando acerca de la actividad del técnico del vanguardia. Cuando él jugaba al fútbol. Hoy nada más es entrenador. Ahí fuera de lugar. Ahí fuera de lugar por parte de Ricardo Meléndez. Pelota para los Mochis. En el despeje que efectúan. Rebasando la media cancha. No pudo controlar Vázquez el balón. Todavía el equipo. De negro. Que es el conjunto visitante. Se metió en problemas. Se metió en problemas por aquí. El equipo de los Mochis. Con Ruiz. Que trataba de controlar el balón. Gómez. El número 7. Es quizás el jugador más alto que está en el partido. Y es un jugador de físico grueso. Que sin pocas posibilidades ha tenido el equipo de Mochis. Ha sido por conducto de ese número 7 Gómez. Es un hombre que sube el ataque. Que le dispara bien de pierna derecha. Tejiendo bien el balón por toda la raya del lado derecho. Tratan de profundizar con Meléndez. Un hombre que ya se hizo presente en el marcador. Dejando el balón en corto con Mendíbil. Mendíbil regresa hacia el lado derecho. Pero el balón fue impreciso. Saque de banda para el conjunto visitante. Al minuto 6 del segundo tiempo. Telemax. Con el sello de la casa. Transmitiendo a todos los aficionados al fútbol. En un fin de semana futbolero. Nuestro país. Con la liga de ascenso. Y también con la primera división. Por cierto que en el ascenso. Los Cimarrones cayeron. Así es. Con el equipo de Correcaminos. Pero. Cimarrones. Va a quedarse por ahí en el cuarto o quinto lugar. Solamente espera de un solo resultado. Ya están siete. Rápidamente ya están siete. Ya lo que es la liguilla. Afirmados. Entre ellos los Cimarrones de Sonora. Y solamente falta uno. Que sería por ahí. Creo que se definiría el domingo en la mañana. En el partido de Leones Negros. Hay muchas. De hecho. Había que checar. Pero había muchas probabilidades. De que fuera Dorado de Sinaloa. El rival. Del equipo de Cimarrones de Sonora. Hasta ahorita. Le podríamos decir. Hasta estos momentos. Que Atlético San Luis es el rival. El próximo rival de Cimarrones. Y en lo que es la liga MX. Pues también ya. Algunos se están definiendo. Unos ya tienen ya el boleto. Como ese Cruz Azul. América. Ya están listos. Para la liguilla. Y otros equipos que siguen batallando. Creo que Guadalajara anda batallando. El día de mañana. Un buen platillo futbolero. Hay cambio. Va a haber cambio. Número 15 ingresó. Hermosillo Cruz. Entra por parte de los Mochis. Cruz con el número 15. Así es. Hermosillo Cruz. Entra por. Vamos a ver por quién salió. Pero también había cambio. También por parte del equipo de los Cougars. Estamos verificando por aquí los datos. Para dar a conocer oportunamente estos cambios. Mientras tanto el equipo de Mochis. Cruz hace un intento aquí por el centro. Linderos del área. Pero ya el árbitro había marcado por ahí una jugada. Pues que rompe la posibilidad para el conjunto de negro y gris. Podemos decir el conjunto visitante. Al minuto 8 de la segunda parte. Así que Cruz entró por el conjunto visitante. Un balón que va a profundidad. Tiene la posibilidad. Perfila de pierna derecha. Pero parece que la defensiva o el mismo arquero. Supo achicar muy bien. En el disparo que estaba efectuando. El equipo del vanguardia. Es el nuevo jugador. De hecho es el. 25. Es el nuevo jugador que acaba de entrar. Sale Ricardo Meléndez. Y entra Alfredo Meléndez. Estran hermanos. Meléndez por Meléndez. Estuvo ya la oportunidad de estrenarse este Alfredo Meléndez. Pero de último momento la dejó escapar esa oportunidad. Que hubiera marcado el 4-0 a favor del Instituto Vanguardia. El equipo hermosillense. Los primeros contactos de Castro. El técnico del conjunto local. Con el fútbol de Sonora. Pues fue asesor técnico. En la Olimpiada Nacional del 2009-2010. Que fue en Tijuana. En la rama femenil. Un torneo a nivel regional. Fueron los primeros contactos que él tuvo. Ya como director técnico. En el fútbol de Sonora. Cuando otra vez Alfredo Meléndez. Intentaba por la banda derecha. Vino oportunamente el cruzamiento. De la defensiva de Zúñiga. Del conjunto de Mochis. Para romper la jugada. Está calentando el número 10. Del Instituto Vanguardia. El equipo hermosillense. Acelera el calentamiento. Al parecer va a ingresar también al rectángulo. Un poco más de pasividad. En la banca del conjunto visitante. Cuando hay un remate de cabeza. Muy por encima. Sin potencia. Como en forma de parábola. De parte del jugador del Vanguardia. Que remataba. Todo parece indicar que fue. Mendíbil. León más bien. León sí. Fue León el que lo intentó. En el remate de cabeza. Incorporándose el ataque. El balón salió. Por la línea lateral. Minuto 10. De este segundo tiempo. Así que ya. Rebasándole. Minuto 10. Cuando están. Avisando ya del cambio. Entra. Jesús Ruiz Romo. Con el número 10. Y sale. Ángel Lucero. Con el minuto. Con el camiseta. Número 8. Lucero. Que pues tuvo. Bastante actividad. Aquí vienen los Cougars. Ahí va el Cougars. Por todo el lado izquierdo. Venía. La desfondada de parte de Mendíbil. Por el lado izquierdo. Entrando prácticamente al corazón del área. Pero su servicio no fue. Pues certero al compañero. Que esperaba para rematar. Así que por ahí se escapó la oportunidad. Pues un par de cambios. Quizás el técnico. César Castro Robles. Pues viendo ya. Que su equipo. Tiene un marcador ciertamente cómodo. Hay tiro de esquina para el Instituto Vanguardia. Punta de la izquierda. Viene el balón por lo alto. Nadie remata. Pasa de largo. Trata de rescatarlo. Trataba de rescatarlo por aquí. Salomón. Si lo hace. Bien la jugada en el cambio de ritmo. Que estaba efectuando Ruiz. Todavía. Tenía el balón. El vanguardia. Y falta. Hay falta que favorece al equipo local. Toda la jugada por el sector de la derecha. Hasta que se atravesó. Por allá con Menerquía. Ruiz. El defensivo del equipo visitante. Para romper la jugada. Así que ahí está la reiteración. Vean como llegaba Ruiz. Para romper la jugada. A balón. A nivel. A ras. Del pasto sintético. Viene el cobro del vanguardia. Balón muy suave. Muy raso. No llevaba mayor peligro. Y cortó la defensiva del equipo visitante. Y aquí logra el control del balón. El Instituto Vanguardia. Se mete un poco en problemas Bernal. Tiene que reaccionar así. Con premura. Con rapidez. Para enviar el balón hacia adelante. Todavía con el control del esférico. Estaba el equipo del vanguardia con Reynoso. Aquí lo manejan con Cruz. El hombre que ingresó a la segunda parte. Viene la posibilidad del disparo de pierna izquierda. Pero salió un disparo muy débil. A los dominios del portero Abitia. Número 22. También en la imaginaria. Calentando para el Instituto Vanguardia. En cualquier momento puede ingresar a la cancha. No hay problemas. No hay presión para la defensiva del Instituto Vanguardia. Viene el balón por lo alto. Bien. La recepción. La posibilidad. Todavía lo tiene. El disparo que es desviado. Tuvo cierta imprecisión Reynoso en controlar el balón. Colocarlo al ángulo zurdo para lograr el disparo. Pero el balón por encima del travesaño de Abitia. Constante las llegadas. Aquí estaba. Ven ustedes. La posibilidad que estaba teniendo Reynoso. Y el balón. Con cierto efecto. Con pierna zurda. Por encima de la portería de Abitia. El despeje de Mochis. Controla el esférico en la media cancha. Ruiz. Ya está la jugada. La posibilidad. Aquí viene el disparo. Rechaza el arquero. Y lo recupera. Otra llegada más. Del equipo del Instituto Vanguardia. Abitia sin duda alguna. A pesar de los tres goles que le han hecho. Ha sido un factor para el equipo. Para no recibir más anotaciones. Este partido ya debería de ir 6-0. Y Abitia se las ha ingeniado para hacer más decoroso el marcador a este momento. Con ese tipo de achiques y de desvíos y de atacadas que ha realizado. Saque de banda kilométrico. Rechaza la defensa. No. Falló. Abanicaban con problemas hasta que el balón va a llegar. Aquí Abasquez que trata de salir por el centro. El balonazo a profundidad buscando a Gómez. Pero muy difícil para Gómez. Lo mandaron prácticamente a la guerra. Solamente cubre el balón a defensiva del vanguardia en el saque de banda. Esa experiencia que tuvo Castro. El técnico de vanguardia. Decíamos regional. No fue favorable para Sonora en aquel entonces. Que lograron un récord de dos victorias. Con dos derrotas en ese entonces. Allá en Sinaloa. Dirigió a Sinaloa. Que enfrentó en un partido. Fíjese usted las curiosidades. A Sonora. Donde militaba Hugo Vargas. El Chapulín. De la dinastía de los Vargas. Aquí en nuestra ciudad de Hermosillo. Y en esa ocasión Sinaloa ganó 2-1 a Sonora. Por cierto que César Castro Robles. El técnico del vanguardia. Y Hugo Vargas el Chapulín. Pues son compadres. Nada más así de sencillo. El fútbol los unió. Al grado de llegar al compadrasgo. Y el colegio vanguardia también. ¿Hay relación? Sí. ¿Y trabajan los dos? Y hay respeto entre ambos. Castro respeta mucho en la forma de hablar de Vargas. Disparo de pierna derecha por un lado. Solamente se tendió el arquero a Vitia. En el disparo con potencia de pierna derecha que estaba efectuando el Instituto Vanguardia. En otra llegada era lejana la posibilidad. Pero vino la animación de parte del hombre que se fue a la ofensiva del vanguardia. Mendíbil. Que fue Mendíbil. Llevaba cierto peligro el disparo. Por si las dudas se tendió a Yavitia. Pero pasó cerca realmente el balón. Ahí viene el vanguardia otra vez. En este oleaje. El balón. Lo apelea Ruiz. Ruiz lo tiene todavía. Pasa por el hueco. A profundidad. Va el balón. Pero la pelota abandonó por la línea final. Por allá Bernal. Metía la velocidad. Pero no alcanzó el esférico. El saque de meta para el conjunto de Mochis. Castro fue invitado a una Copa Cougar. Lo invitaron. Lo invitaron al colegio Mochis. Al colegio de Occidente. Y al año de haber estado presente. Lo invitaron a venir. Y ya son 15 años que Castro tiene residiendo aquí en Hermosillo. Y trabajando con el Instituto Vanguardia. César Castro. Balonazo a nadie. Sale por la línea lateral. Saque de banda a favor del Instituto Vanguardia. Otro cambio del equipo de los Cougars. Del colegio Vanguardia. Salió Luis Bernal. Y entra Francisco Arámbula. Con el número 14. Aquí notando los cambios. Cuando intentaba otra vez el Vanguardia. Todavía con la posición del esférico. Balón que va al lado izquierdo. Hay una falta anteriormente. Hay un lesionado. Sí, se duele un jugador de Mochis. Ahí está sobre el césped. Veremos si entra alguna asistencia. Para ayudarle a este jovencito. Que se ha quedado tendido. Es la primera jugada de este tipo que vemos. Que hay un choque de este tipo. Y el jugador se quede por ahí tirado. De hecho no se marcó falta. Pero el árbitro paró las acciones. Y va a ser bote a tierra. Y es Valdés. El número 10. Quien por ahí quedó ligeramente lastimado. Afortunadamente ya se incorpora. Y parece que está listo para continuar. En este encuentro. En efecto no fue falta. Cuidado porque ya va a toda velocidad. Se queda con el balón. Lo alargó con la cabeza. Hubo una jugada fuerte otra vez. Sobre el mismo número 10 Valdés. Uy en el filo. Bueno Valdés. Con mala fortuna. Las últimas dos jugadas. En que ha participado. Ha caído al césped. La primera no fue falta. Y pudo recuperarse. Aquí veremos. Parece que aquí si se marcó la falta. Y con más problemas. Para incorporarse Valdés. Ahí estaba exactamente. No limpia. Limpia. Sí fue limpia. La jugada le llegó Salomón al valor. Fue circunstancial. El golpe de hecho. Salió del terreno de juego. Está ya. Félix Valdés salió del terreno de juego. Ahí lo están atendiendo. Afuera del terreno de juego. Por parte del señor Jonathan Bernardo Portillo. Quien es el entrenador del equipo de los Mochis. Tampoco fue falta entonces. Y vamos a ver. Se tardó un poco más a recuperarse. En esta ocasión Valdés. Trata de tener el control Bernal del balón. Trataba de bajarlo con el pecho. Y ahora el Instituto Vanguardia. Movía el balón con Jesús Ruiz. El tocayo. Por allá. Por el lado izquierdo. Y ahí está la tribuna que esta tarde agradable. No es calurosa. Sol agradable incluso. Bueno, si se queda usted un buen rato por ahí, sí le quema. Pero, pues buena asistencia por allá. Buen ambiente. A donde quiera que usted voltee aquí en el Instituto Vanguardia. Pues va a ver usted por ahí movimiento en todos los sectores. Entra el portero. Nuevo portero. Eduardo Mendoza. Entra Eduardo Mendoza y sale el portero Gilberto Valenzuela. Gilberto Valenzuela que dos disparos. Nada más recibió. Tranquilos. Nada fuera de lo extraordinario. No ha tenido llegada prácticamente el equipo de los Mochis. Así que ha sido un partido, eso sí, tres a cero. Se esperaban más goles por parte del Colegio Vanguardia. Pero, está cómoda la victoria hasta este momento. Cuando ya faltan menos de cinco minutos. Sí, estamos en la recta final de la segunda parte. Tres goles del primer tiempo. Y en este segundo tiempo no ha habido más. Ruiz, un hombre muy participativo durante este encuentro. Va buscando a Comodo por el lado derecho. Ahora, por allá viene el servicio. Quien llega, el arquero antes. Palma estaba enviando el balón bombeado. Y el arquero sale oportunamente. Valdez de Mochis también muy participativo. Exponiendo, arriesgando el físico en par de ocasiones. Que lo han mandado al terreno de juego. Pero no ha habido falta. Pues con el cambio de Mendoza. Es el sexto que ha realizado el equipo de los Cougars. Del colegio Vanguardia. Y solamente uno ha hecho el equipo de los Mochis. Que fue Hermosillo Cruz. Hermosillo Cruz. Por parte de los Mochis. Es el único que ha entrado. Él entró por Abisay Montes. Es el único cambio que se ha registrado por parte del conjunto visitante. Justamente el equipo visitante buscaba algo aquí por el sector de la izquierda con su jugador. No prosperó. Y la defensiva del Vanguardia parecía que controlaba el balón. No es así. Ahí está Valdez. Sin duda alguna el motor del equipo visitante. Este Valdez. Allá está el otro número 10 del equipo contrario. Que estaba buscando el esférico. Que es Jesús Ruiz. Pues podría pensarse que a la inversa. El equipo visitante por estar abajo 3-0. Tendría que hacer más cambios. Y mover más la estrategia al director técnico visitante. Pero el conjunto local. Viendo esta ventaja. Casi caminando. Pues solamente es el que ha hecho más cambios. Ya algunos cambios se han efectuado por darle descanso quizás a sus piezas importantes. Y aquí viene otro cambio más por parte de los Cougars. Cuando hay una jugada donde marcan el fuera de lugar. Va a entrar Axel Rodríguez con el número 8. Y va a salir Jorge Ruiz. Pues otro cambio más. De la vanguardia. De hecho el equipo del vanguardia. El roster. Por lo que hicimos el conteo. Son 22 muchachos. Los dos equipos. 28. 22. 22 muchachos son. Pues traen dos equipos. Pero. Pues el técnico contrario. Cada quien tiene su criterio. Solamente un cambio. Teniendo. Tanto personal en la banca. Solamente un cambio. Bueno. Teniendo en la banca. Ese hermosillo Cruz que ya entró. Daniel Palma. Con el número 9. Kevin García. Con el número 18. Y Roberto López. Son los. Cuatro elementos que estaban en la banca. Uno ya entró. Así las cosas. Hasta el momento. La filosofía del instituto vanguardia local. Es la del trabajo. En la categoría juvenil B. Juvenil C. Aquí en intersecundarias. Fueron primer lugar el municipal en el 2010-2011. La juvenil B. Juvenil C. En el 2013. Estuvieron en la final y perdieron contra Coloso. 2-0. Y 3-1. Son equipos que militan en torneos municipales. Desde luego las representaciones del instituto vanguardia. Que aquí tiene la posición del esférico en su propio terreno. Tratan de salir en el desahogo con Palma. La conexión bien. Balón que va a profundidad. Allá va por el sector derecho. Trataba de hacer el desborde. El instituto vanguardia no lo logra. Cruz fue el que... Número 15 fue el que intentó hacer el desborde por el lado derecho. Y si usted quiere seguir los resultados de este partido. De todo lo que es la Copa Cougars. En su decimoctava edición. Usted lo puede seguir a través de una aplicación. Que es Copa Cougars. Así se llama la aplicación. Usted la puede descargar. Y ahí vienen todos los resultados. De todos los deportes. De béisbol, de fútbol, de voleibol. De... De también de... De todo de básquetbol. Todos los deportes. Cuando ya se pita el final. Usted puede checar todos los resultados. Y las actuaciones de cada equipo. Sí. La última jugada fue de Alfredo Meléndrez. En el servicio. Donde el cabezazo fue infructuoso. El árbitro no lo piensa mucho. El árbitro central del partido. Hace sonar su silbato. Y con esto concluye este encuentro. Aquí. En el Instituto Vanguardia. Donde aprovechando la localía y la superioridad. El conjunto de casas. Se está imponiendo categóricamente 3-0. A este conjunto del Colegio Niños Héroes de Chapultepec. Cuyo lema es disciplina y trabajo. De allá de los mochis. Así termina entonces el encuentro, Ernesto. Así es. Un partido tranquilo para el equipo de los Cougars. Se esperaban más goles. De hecho, desaciertos del equipo local. Fue lo que motivó a que este marcador se diera así. Y no una goleada mucho más volgada. Hasta aquí con el partido. 3-0 gana el Colegio Vanguardia. Bueno, pues manténgase pendiente usted a través de la señal de Telemax. Con el sello de la casa de toda la actividad deportiva que genera la Copa Cougar en este año 2018. Por lo pronto en el deporte del fútbol, hemos tenido enorme gusto, ya nos tenemos que despedir, de transmitirles en vivo y a todo color, desde la cancha de fútbol de este instituto, este encuentro de la categoría juvenil C, donde el Vanguardia 3-0, a nombre de Jorge Cancino en la producción y de todo el staff que pone su grano de arena para que usted nos siga. Nos despedimos y les deseamos que tengan un excelente fin de semana. Su servidor JJ Ruiz. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.